¡Hey! ¿Qué tal, amigueros? Estamos acá en un gameplay de... en la segunda parte de Minecraft. Eh, tuve que hacer... va, tuve que... voy a empezar un mundo nuevo, o sea, es el mismo, nada más que empezando lo de cero no voy a tener la madera que tenía ni nada, lo voy a hacer en el desierto como lo había hecho con mi hermanito, me había... me pegué por un momento inoportuno y me sangró la nariz, así que... me tenía ese papel. Esta vez... instale el mod de Herobrine, Herobrine, o Herobrine, como le quieran decir ustedes. A mí la H, no sé por qué, pero me sale Herobrine, como... Herobrine, Herobrine. Me sale... bueno, sí, pero esta vez tengo instalado el mod de Herobrine y puede aparecer en cualquier momento. Estuve mirando lo del mod de... de este mod. Eh... vea, seguimos siendo sub-0. Guiu. Estuve mirando lo de este mod, lo que tiene el mod, y... Dicen que... no, no dicen. Es verdad que supuestamente Herobrine aparece también no solamente en... así, en el cuerpo, sino que se transforman en animales. Y los animales tienen ojos blancos, creo. No solamente por eso, no solamente... Claro, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Así que puede aparecer en cualquier momento, estén atentos. Qué cara. Ah, los ch... Maté chanchos. Ah, porque antes de empezar, que estaba probando el mundo, antes de empezar... Para ver si me lo había cargado bien y si era el mismo de antes, y si es el mismo de antes. Estoy haciendo este, 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 esta segunda parte. Recién vine de la escuela. Recién vine de la escuela, así que por mí me puede llegar a venir mi hermano también que sale de la misma escuela. A la misma hora, si voy a lo tarde. Es lo más feo del mundo. Es feo ir a la tarde y bueno. Si viene mi hermano, supuestamente con los auriculares no lo voy a escuchar, pero mucho no hace el Minecraft. Solamente camina y a veces hace la música esa que hace. Y a veces no le hace nada. Que nos traerá Aerobrine. Ah, también dicen que Aerobrine hace trampas. O sea, te construye trampas para que vos te mueras, pero las trampas son muy estúpidas. Solamente un nub, nada más se puede morir en las trampas de Aerobrine. Recién descubro que si mojas la arena, se cae para abajo. O sea, hay un pozo. Digo, o sea, se cae para abajo, no sé por qué. Pero se cae para abajo. No, si se va a caer para arriba. Bueno, rápido tengo que juntar un poco de madera para hacerme una casa así nomás. Una casa. ¿Ves? Llegó mi hermano, yo te dije. Bueno, abancá un poco. Voy a abrir. Bueno, estamos de nuevo. Y viste cómo son los hermanos. Bien molestos. ¡Ay, qué me suena! ¡Ay, qué pasa el teléfono! Vamos a seguir juntando. Ah, listo. Después vengo, después vengo, después vengo, después venga esa mina. Rápido que me va a aparecer Aerobrine. No. Ah, pensé que no la había roto. Pensé que no la había... Rompida. Arre, que es roto. Yo. No hay animales. ¿Qué carajo de piscino que era un animal? ¿Qué mundo sería que no hay animales? Pará. ¿Eso será una construcción de Aerobrine? ¿Será una construcción de Aerobrine? Después más tarde vamos a ir porque si no me van a violar los zombies. Vamos a hacer una casita acá nomás. Ahí la casita. Ahí. Ahí. Y como era prácticamente como el anterior, un poco más chubby. Supuestamente hay que invocarlo a Aerobrine. Yo ahora mismo lo voy a invocar para que ustedes lo vean. O sea, no es que lo invoca ni sale... Y te mata. Sino que lo tenés que invocar y tenés que... Puede ser que en un rato te aparezca. O puede ser que no. Pero lo voy a invocar rápido por las dudas de que... Lo voy a invocar cuando termine la casa. No me quiero arriesgar. No me quiero arriesgar a que Aerobrine me ataque. ¡Pah! ¿Sabés por qué creé en Nuevo Mundo? Creé en Nuevo Mundo porque el otro era solamente survival. O sea, este también es survival. Survival, como quiera decirle. Este también es survival, pero... Como que... No, no. Este también es survival, nada más que no me deja... Cambiar de modo porque... Va, este me deja cambiar de modo porque lo puse con... Para poner lo de la barra, game mode, barra, tal cosa. Pero yo lo voy a jugar en... En... Coso, nada más que me voy a dar los ítems que me tengo que dar para poder... Me voy a dar los ítems que me tengo que dar para poder invocarlo porque... Si no, no iba a poder instalarlo tan rápido. ¿Qué? No iba a poder invocarlo tan rápido porque tengo que tener oro, tengo que tener piedra del... Del infierno. Y... Bueno, ocho huesos y una piedra de... No sé qué del infierno también hay por ahí. Y si no, no, no iba a poder. Así que... Tengo que poner esto, así puedo. ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Viste, yo sabía que mi hermano me iba a cagar el gameplay. ¡Siempre me lo cagan! Dale que falta poca madera para seguir la casa. Un poco una casa así nomás. Así que el mod no solamente aparece Erobrine así en persona, sino que se convierte en animales. Y te ataca. O no te ataca. ¡Ah! Me olvidé decir que instalé un nuevo pack de textura. Que no mandaba... No mandaba la textura con el mod. Y después lo hice andar. Porque, viste, si tomás demasiado pro. No mandaba la textura. Y la tuve que arreglar yo porque soy el dueño de Minecraft. Yo creé Minecraft, así que tuve que arreglar la textura. Dale que una más y listo. Un árbol más y listo. Me aparece Erobrine en este lugar y yo me... Nada, igual no, no creo que aparezca porque todavía no lo invoqué, pero... Los animales sí me pueden... No sé por qué, pero los animales... Instalás el mod y sí o sí lo tenés que invocar porque si no, no te aparece. Pero los animales sí están... Deben estar... Deben estar invocados igual porque supuestamente... El que me vi el video para instalarlo decían que los animales sí, pero tenés que invocarlo primero. ¡Ay, puta! ¡Ya hace noche! ¡Ya hace noche! ¡Alto cielo, viste! ¡Ya sé que...! ¡Ay, no! ¡Una noche con Erobrine! ¡No, Lana! ¡La cama! ¡Ay, necesito una cama, no es posible, loco, la puta madre! Bueno, tengo que ser así, para... Así, así, así... Ahora lo vamos a invocar a Erobrine. ¡H necesito invocarlo porque si no, no va a aparecer! ¡Y no! ¡Y no! Yo por ahí le dejo un minuto en el video, o sea, una anotación del video en el minuto que me aparece porque... Yo sé que van a decir, ay, no, qué aburrido, no aparece nada y vos pusiste que aparecí a Erobrine, la puta que... Y bueno, y tengo que asarlo. Así que en algún momento, van a haber un minuto diciendo, acá está Erobrine. ¡Para! Tengo que construir... No, 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 adorcha. ¿Para cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Por las dudas, vamos a poner una espada. Vamos a hacer una espada. ¿Eso es una pala? Tenemos que hacer una espada para, por las dudas, que me aparezca Erobrine, aunque sea, pegarle. Porque me parece que te aparece y te empuja, creo. No sé por qué viví cosas que te podías llegar a ser Erobrine porque si no, no sé nada de la vida. ¡Uy! Yo digo, ¿qué se hizo? Miran los zombies. Y bueno, yo soy... Tengo tanto juego que me animo a invocarlo de noche. Mirá, vos fijate cómo lo invoco. Barra. Barra. Me move. Creative. Se actualiza tu modo de juego. Así que vamos a invocarlo a este fenómeno natural que vive la especie submarina de la Tierra. Ahí, después se necesitaba esto. Se necesita esto. Se necesita... ¿Por qué no me lo das? ¿Qué ha pasado? Ah, este es mi inventario, pará. Se necesita, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ocho huesos. Uno, otro, cuatro, seis, siete, ocho. Yo sé cómo me va a preguntar. ¿Pero cómo haces eso? Si vos tenés modo creativo, ponés muchos huesos. Pero yo lo tengo que craftear, amiguito mío. Pará. Ahí estamos. Muy bien. Por lo que veo, es verdad que si no aparece, si no lo invocás. Así que vamos a invocar este fenómeno natural que vive en Minecraft. ¿Ves? Parece que necesitaba los ocho y... Ah, y necesito un encendedor. Encendedor. Ay. Pero no lo quiero invocar. Espero que no me aparezca en el medio de la noche cuando estoy durmiendo. Ay, qué encendedor más raro. No conozco mucho la de él. Tiene una ganadura de oro. No importa. Total, estoy en modo creativo. No me hacen nada. No me pegan. Soy Dios en modo creativo. A ver. Ay, no, no. Esto lo tengo que ver. Pará, pará. Carajo. Ay, por ahí si lo mato me da... Me da... Oro. Ahí. Una. Y lo de Erorain. Ah, mira cómo se ilumina. Mirá, lo puede ser para el sileto. Y una de Tier... Una de Tierrein. No, creo que lo puse para el orto. Puse mal. You don't know what you did. No debiste hacer esto o morirás. No, 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 no. No quiero morir yo. Ay, no me aparezcas, por favor. Yo te lo pido que no me aparezcas. Porque si me llegas a aparecer acá y no tengo la ley. ¿Y qué voy a hacer? No tengo cama. No tengo nada. Y voy a tener que salir a luchar por la vida de la patria. Y con mi casita acá, re pobre. Vamos a... Vamos a buscar lana. Tenemos que buscar ovejas, pero no en la noche. Tengo que buscar ovejas en la noche con Erorain. ¿Vos te das cuenta de eso, querido? Hay monstruos. Está Erorain. Eroraprone. Yo me estaba preguntando si esto... Esto que está acá... ¡Aaah! ¡No me he investigado! ¡Aaah! ¡Ay, sí, cómodo, creativo, qué idiota! ¡Para! ¡Para, para, para, para! No, no, no. Te juro que no puedo... No puedo buscar ovejas en la noche. Necesito dormir porque hay mohos. Lo lamento, pero... Tengo que hacer la cama así o así. Sorry, la estoy hackeando, pero bueno, no importa. No te preocupes. Total. Vos querés ver a Erorain, ¿verdad? No querés ver el gameplay. ¿Querés besar a puto Erorain? Dale, puta cama. ¿Vos está la cama? ¿Dónde? Necesito dormir. Estoy de modo que el tipo no encuentro ni la cama. ¿Vos te pareces eso? ¡Ay, cama, cama! ¡Cama! ¡Cama en un cartel! Fijo esto, si total no me importan a mí esas cosas. No puede dormir, hay monstruos cerca. ¡Puta, chumadre! ¡Mirá! ¡Tiene el ojo blanco! Para, 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 vamos a hacer una cosa. Yo me la resisto. Barra... Barra... Barra, gamin, mode. Tiene el ojo blanco. Es Erorain. Muerte, perra. No, no, no. No, no. Sí, la miento monstruos cerca, pero... Oh, soy susero con chaleco. Soy susero con chaleco. Acá viene, jajaja. Acá estamos de nuevo. Voy a dejar mi casa segura, protegida y con la lustra idea de que no va a haber nadie. Ah, pará que me quedé con esto. No quiero tener los objetos de que voy a abrir. ¿Me dio esos también? Sí, botas de oro encantadas me dio también. Y no lo saqué del coso. Ustedes pueden ver al zombie ese que estaba con armadura. No sé por qué. Tienen que hacerme otra armita porque me van a matar. Yo calculo que esto lo voy a dejar al gameplay hasta que me aparezca Erorain porque quiero que lo vean. Porque yo tampoco lo vi. Yo tampoco quiero verlo. Yo también quiero verlo. Es así la cosa. Ahora yo sé dónde hay carbón. Así que después voy a venir a buscar. Y también a la mina esa que yo había visto al principio del video. Había visto una mina que estaba re piolada. No mina de una chica que estaba re buena, pero... Una mina. Una mina para... Para minear y salir de jodas. No, mentira, pero... Una mina. Para conseguir minerales. ¿Ahí te gustó? No, no malpienses, querido. ¿Por qué hay mitad árbol seco, mitad árbol mojado? Supuestamente dicen que aparece cuando volás. Con modo creativo. Así que vamos a hacer la prueba. Bueno, supuestamente tiene que aparecer. Aparece. Aparece el día. No sé si... Aparecerá solamente o... ¿Qué hará? No sé si... Yo sé si... Yo sé si... No sé si... ¿Lo vieron? ¿Apareció? Y me dejó chanchos. ¡Maldito perro! Espero que les haya gustado este gameplay de hacer esta parte cuando apareció Aerobrine. ¡Maldito Aerobrine! No pensé que gritabas. Pensé que nada más aparecías y me mirabas como una perra. Espero que les haya gustado. Les puedo dejar marito arriba. Yo voy a seguir las partes con el modo instalado. Y el totem ahí como que lo dejé. O sea, está invocado. Mi casita rota. Falta terminarla. Nada más puse esto para el creativo para que aparezca rápido. Porque siempre dicen que cuando volás y recorres, salís a recorrer aparece. Entonces yo salí volando que es la forma más rápida. Y espero que les haya gustado. Les pueden darme gusta a mi página de Facebook. Me pueden seguir en Twitter. Me pueden seguir en Twitter. Le das like al video si te gustó. Suscribite para ver mis próximos videos. No solamente subo Minecraft. Subo muchos gameplays de muchas cosas. Acá fue la última crisis fatal económica mundial. A ver qué pasa si veo a los chanchitos estos. ¡Oh, comida! Erobrine me dejó comida. Erobrine me dejó comida. Qué bonito Erobrine que sos. Me dejaste comida. Muchas gracias por la comida. Pendejo. Así que tengo comida para la otra parte. Vamos de nuevo a mi casa. Así que bueno. ¡Nos vemos! ¡Poos! ¡Poos!